¿Qué edad tiene Otilia? El hijo, la hija de Otilia Yo soy hija de Luis Ismael Silva y de Nilda Noemí Elías de Silva Son una pareja de vecinos de Santa Rosa de Lima Que nacieron y se criaron ahí, se conocieron ahí, se enamoraron ahí Trabajaron ahí, mi papá era metalúrgico, mi mamá era docente Trabajaba, fue una de las fundadoras de lo que hoy es la Escuelita Saspe Mis padres participaron del loteo del barrio Participaron de conseguir la luz, de conseguir el agua potable Participaron en la vicina del 12 de octubre Son fundadores también Son fundadores de las cooperativas que había en ese momento En el 72, 73 había cooperativas de vivienda en el barrio de Santa Rosa de Lima Y se hicieron muchas viviendas también con los vecinos de ese barrio En el 74 nosotros ya habíamos nacido, mis papás ya se habían casado Somos tres hermanos, en ese momento éramos dos, nos fuimos a vivir a Buenos Aires Porque mi papá estaba siendo perseguido aquí en la ciudad de Santa Fe De hecho, según lo que cuentan mis familiares No podía salir más que del barrio, digamos, fuera del barrio En ese momento, imaginemos un país que tenía la triple A No sabía de dónde venían las balas Había situaciones muy violentas Entonces nos vamos a vivir a Buenos Aires Y bueno, vivimos ahí hasta que nace mi hermano más chico Que tiene, este, nació el 14 de agosto Y nos vamos después a Chaco Y estamos ahí un tiempito Hasta que mi papá, el 11 de noviembre del 76 Viaja a una cita en Buenos Aires y desaparece ¿Tu papá desapareció? Desaparece en Buenos Aires, en Morón Y después de eso nos vamos a vivir con mi abuela Nos venimos, digamos, a casa de Santa Fe A vivir con mi abuela Estábamos ahí en Chaco, en la casa de una tía Y nos queremos venir con mi abuela Mi mamá se va a buscarlo, a mi papá A buscar datos de él Claro, no sabían dónde estaba Este, qué había pasado y demás Este, y nos quedamos viviendo los tres con mi abuela Hasta el, unos días de abril Que mi hermano mayor cumple años Y mi mamá nos vino a visitar No vivía con nosotros Este, y bueno, el 11 de abril del 77 En un operativo, la fusila Acá en Santa Fe Acá en Santa Fe ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía cuatro años Mi hermano mayor tenía seis Y mi hermano menor tenía ocho meses ¿Cómo, antes de meternos en el tema de Laguna Pá y demás ¿Cómo crees vos que esto te marcó? ¿Te marcó durante tu niñez, tu adolescencia, tu juventud? Sí, yo creo que son... ¿Cuál es la valeria diferente a partir de esa experiencia? No puedo medir un antes y un después porque yo era muy pequeña No sé cómo era antes Claro, pero a los cuatro años uno tiene conciencia de lo que pasa Uno no tiene conciencia Te dicen papá y mamá no están más Creo que lo que nos pasa en la primera infancia nos marca para toda la vida Sí Más cuando somos niños, que no tenemos la herramienta No es lo mismo vivir una situación traumática cuando sos adulto Segura Porque vos tenés herramientas simbólicas para enfrentar eso, para resolverte cuando sos niño, ¿no? Sí Y son marcas invisibles que uno las lleva siempre ¿En qué percibís esas marcas invisibles? A ver... ¿Qué sé yo? En mi incomodidad con las fuerzas de seguridad ¿Te incomoda? Siempre ¿Ves a la policía o...? Eso, este... Yo soy activista política Sí Digamos, vivo dentro de este mundo y demás Sí, sí, sí Y obviamente muchas veces tenemos que hablar y... Sí, sí, sí Eso es algo que está ahí Y eso, por ejemplo, es una cosa que es incómoda Dentro de todo, las muchas dificultades Mi infancia, por lo menos en el barrio Santa Rosa de Lima Este... Yo la verdad que la evalúo como una infancia buena Este... Porque mis papás eran muy queridos en mi barrio Son muy queridos en mi barrio Siempre supiste Siempre supiste Tu abuela te dijo Papá y mamá no vuelven Y el operativo fue en la casa En mi casa Cuando estábamos nosotros ¿Vos estabas? Nosotros estábamos ¿Cuando... Cuando... ¿Fusilan a tu mamá? Nosotros lo vimos Lo vio todo mi barrio ¿Vos lo viste o estabas presente? ¡Wow! Entonces no había... No ha habido ninguna situación posible de... Sí, sí, sí De inventar una historia diferente O de... A veces, muchas veces, las abuelas nos han dicho No... A otros hijos, este... Tu papá está de viaje Sí, sí, sí Para no contarle al niño Uno protege al niño Esa cosa más fea Yo, lamentablemente, este... Siento Hay una cosa incómoda Que siempre las cosas que tienen que ver con... Cierta impunidad Con la violencia Con la sangre Con cosas así Feas Están relacionadas con personas uniformadas Sí Y no querés saber nada de eso No, no, todo lo contrario Ajá Este... Creo... No, me refiero No querés saber nada con la violencia Con la sangre Ah, no, con eso no 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 Paremos Eso no Yo creo que, este... A veces, muchas personas, este, te dicen Uy, que debe haber sido difícil eso Y yo creo que es difícil No debe haber sido en un sentido de pasado Sino que es en un sentido de presente Porque eso que me pasó a los cuatro años Lamentablemente En... Hoy tenemos una fuerza de seguridad Que no tiene un respaldo político Para hacer lo que hacía en la dictadura Pero que todavía comete hechos Sí, sí, sí Hay una corrupción que asusta Entre otras cosas Este... Nosotros, este... Trabajamos también como hijos En la campaña contra la violencia institucional Y recibimos denuncias De chicos, este... Que fueron golpeados dentro de la dictadura Que es dentro de las comisarías Ahora Yo no quiero que se me termine el programa Sin que me cuentes Qué es lo que están haciendo en Laguna Paiva En Laguna Paiva Bueno, nosotros, este... A través, viste que en Laguna Paiva Digamos, ahí, pegado a Laguna Paiva Está el campo San Pedro Que es un predio militar Donde hace algunos años Se encontraron restos De víctimas de la última dictadura Ahora hay nuevas excavaciones Entonces, creo que Esa situación Ha invitado de alguna manera A los vecinos A animarse a contar un poco más Y dentro de ese animarse A contar un poco más Este... Algunos vecinos Se acercaron a nosotros Y nos contaron Que había posibles enterramientos Clandestinos Dentro del cementerio de Laguna Paiva En el cementerio mío Claro Bueno Pudimos llegar hasta esas personas Esas personas hicieron las denuncias Correspondientes En la Fiscalía Nº 2 Ante el Fiscal Walter Rodríguez Se abrió una investigación Se le tomaron testimoniales Y demás Concretamente es una persona Que era sereno O cuidaba el cementerio Y que un día A las 12 de la noche Lo viene a buscar Un camión del ejército Y le pide que le abran El cementerio Él abre el cementerio Y bajan 14 féretros Y los entierran ahí Él no sabe Donde los entierra Al otro día No los ve más A los 14 cajones A esos 14 féretros No los vuelve a ver Y no vuelve más Al cementerio además No vuelve Él no vuelve a su trabajo Porque se asusta mucho Y ya trabaja de otra cosa Y no más ahí Ahora están excavando Ahora estamos excavando En una zona Este Donde en principio No tendría que haber restos Claro Si algo aparece Es porque Hay una zona Que es como un pasillo Nosotros no estamos excavando Está excavando El equipo argentino De la antropología forense Este Que es El grupo de antropólogos Que ha hecho Todas las identificaciones De restos desaparecidos Aquí en la provincia de Santa Fe Valeria Vos nunca supiste nada más De tu papá Nunca supe más nada ¿Qué significaría para vos Que fuera identificado Su cuerpo en alguna parte? Saber dónde está O dónde estuvo Y terminar de atar Un pedacito más de historia ¿No? Porque Yo sé mucho Sé mucho No sé si mucho Sé bastante Creo yo De mis papás En todo lo que fue Su vida en el barrio Yo Después de que la mataron A mis mamás Me mudé de casa ¿Te quedaste ahí? Sí, viviendo en ese mismo lugar Con esos mismos vecinos Viendo el mismo lugar Observando el mismo escenario Sí, viendo el mismo escenario Este Y por suerte Los vecinos de mi barrio Siempre Este Los quisieron mucho A mis papás Entonces como que Siempre tuve Anécdotas Cosas Momentos Este Donde me contaron Tu mamá hacía esto Tu papá hacía lo otro Este Era así Era asado Este Y después tengo del 74 Hasta el 11 de noviembre Del 76 Que no sé qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cerrarías algo ahí, no? Yo creo que cerraría algo Sí, sí ¿Te sanaría algo? Y podría además Este Tener La posibilidad De perseguir penalmente A las personas responsables Porque tendría una pista Más concreta Sabrías Sabrías Nosotros aquí en Santa Fe Tenemos un juicio Por este Un expediente abierto Por el asesinato De mi mamá Pero tengo más elementos Para poder perseguir Penalmente a alguien Nos quedan dos minutitos ¿Qué haces vos ahora? ¿Qué te dedicás? ¿Este su arma de casa? ¿Profesional? ¿Trabajás en algo? ¿Qué es tu vida? Yo trabajo Yo trabajo en investigación Con Lucila Puyol Y Guillermo Muné Que son los abogados ¿Sos abogadas? No Pero trabajás con ellos Yo trabajo con ellos Este Y básicamente Es eso Cruce de información Los expedientes Nosotros estamos En la mega causa Acumulada Como creyentes Como hijos Este Que tiene Que es una mega causa Que va a ser Supongo que el año que viene Que tiene 54 víctimas Este De la ciudad de Santa Fe ¿Y estás ahí? Estamos en el expediente De mi mamá En la causa De los despresos De Coronda También estamos En la causa De Góngola Que es una apropiación De menores De De reconquista También estamos En la causa Hatterman Que es una causa De los desaparecidos De Rafaela Y en el expediente En toda la provincia Yo siempre digo La verdad Toda la ciudad No la viví No la sufrí Vivía en una ciudad Muy chiquita Me la contaron Cuando era grande Pero siempre me da ganas De decir No cometamos No repitamos errores No sé si vos Sentís algo parecido En general Como sociedad Yo creo Sí, obviamente Que no repitamos errores Dentro de eso No puedo dejar De valorar Que en este país Se han cometido Varios genocidios Y este es el primero Que estamos juzgando Valeria Te agradezco mucho Ha sido muy amable Valeria Mariana Silva Es nieta de Otilia Acuña Mamá Madre de Plaza de Mayo Es integrante de hijos Bueno, todo este lío Que se armó con Cabandier La verdad que Nos hizo pensar Qué pasa con los hijos De Santa Fe Por eso le invitamos Conversamos sobre esa situación Sobre su vida Sobre lo que están haciendo Nos reencontramos Perdón El jueves De la semana que viene Aquí en Palabra